¡JUAN MONTAÑO! ¡SUÉLTALE! El negocio de droga y dinero no pasa nada Esto es para el agrio, puro agrio El amor es un boom Te quiero a la una, a las dos, a las tres y a las siete Vamos a bailar Y hasta la mañana Dale mi buena, llama María Cucule, cucule No sé dónde me encuentro Oye mami ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? ¿Mi nombre? Mi nombre es Montachanga Escucha esto Escucha esto ¡Losotores! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 La explicación, entonces, por favor. Tenemos. Supongo que el arma se tiene salvando. Tampoco tenemos. ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Que somos bandidos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah, ah. Me gusta el кино. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!